Hay una tradición la cual asegura que toda novia el día de su boda, en su ajuar debe de tener algo nuevo. Algo viejo, algo azul y algo prestado. Pero parece ser que Ninel Conde ha cambiado las reglas, y lo prestado ahora se cambia por algo fiado. El matrimonio de Ninel Conde con el empresario Larry Ramos sigue generando polémica, y ahora se acaban de dar nuevos detalles, los cuales aseguran que Ninel Conde no pagó por su vestido de novia, y parece ser que todavía lo debe. En este video te vamos a platicar de todos y cada uno de los detalles, en definitiva no te lo puedes perder. Si hay algo que caracteriza la más reciente boda de Ninel Conde se tiene que decir controversia. Con toda la bola de escándalos, rumores, controversias y polémicas, ahora se suma una nueva teoría. Esa pieza de ensueño con la cual tenemos que decirlo, Ninel Conde se veía fabulosa, en realidad esconde un gigantesco secreto. La boda de Ninel Conde se llevó a cabo entre policías, cancelaciones, problemas de logística, y toda clase de situaciones que en una boda normal tal vez no lleguen a suceder. Pero que al ser una famosa de tal nivel como Ninel Conde, vaya que nos dejaron con la boca abierta. Benito Santos fue el diseñador mexicano que se encargó de hacer ese preciosísimo vestido blanco, el cual lució a Ninel Conde en fotografías exclusivas de la revista People en Español. Pero parece ser que no solamente Ninel Conde se vio afectada en su boda, sino también el diseñador. La actriz y cantante orquestó y planeó todo con tanta precisión que fuentes cercanas al popular diseñador aseguraron que la cantante no le pagó la cantidad correspondiente por este ostentoso vestido. ¿Será que los problemas económicos de Larry ya también se le fueron a Ninel? Eso de que las novias tienen que tener algo prestado, Ninel Conde se lo tomó bien a pecho. Pues ahora resulta que este vestido de novia, en realidad, sí debió de ser pagado por Ninel, justo como lo expresaron a través del programa Suelta la Sopa. En este momento ya de plano llegábamos a pensar, tal vez esta boda ya se acabó, ya no va a haber más problemas, ya no va a haber más polémicas, más conflictos, hasta que llega alguien y nos calla la boca. Parece ser que Ninel Conde quiere ser como esos influencers, que piden las cosas y no las pagan, puesto que creen que con la publicidad que su imagen da a los medios de comunicación es más que suficiente. En el programa de espectáculos revelaron que una fuente muy cercana mencionó que Ninel estaba muy entusiasmada por la boda, contactó a Benito Santos para que le hiciera el vestido, y él con muchísimo gusto accedió. Se lo mandó y cuando le manda la factura a Ninel, ella pensó que era un intercambio. Ninel Conde se indignó y le reclamó a Benito, insistiendo que con su sola presencia era suficiente pago para él. Casi casi que Ninel le decía, ¿Sabes qué? Págame tú por usar tu vestido. Pero no, a final de cuentas Benito Santos accedió a regalarle el vestido. Simple y sencillamente porque él sabía el tipo de polémica que giraría en torno de Ninel. Y si ella daba a conocer que Benito no le dio esa pieza, le iba a ir peor al diseñador. Parece ser que esto mismo se lo dijo Benito a Ninel, ya que la fuente aseguró que él le dijo que prefería regalárselo, porque no le interesaba entrar en un conflicto, ya que era un tipo de publicidad que a Benito no le convenía. La verdad es que sí, honestamente tenemos que decirlo. Bien dicen que toda publicidad es buena, pero ya cuando estamos hablando que te relacionen con Ninel Conde, en una polémica negativa, yo creo que ahí sí mejor dices gracias, no le entro. Aunque también Benito Santos debe de cobrar su trabajo. A veces uno estudia tanto, se esfuerza tanto, para que otras personas se aprovechen y quieran todo regalado, simplemente porque dicen que su imagen es el suficiente pago. Chancey desde un principio debieron acordarlo bien, o tal vez Ninel Conde lo tenía bien planeadito, y sabía que después de la boda, ella no le iba a pagar esta prenda. Bien lo han dicho siempre, mariachi pagado toca malsón. Pero ya sabes que en estos momentos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Ninel Conde no quiso pagar por ese vestido de novia? ¿De quién crees que fue la culpa? ¿De Ninel o de Benito Santos? ¿Crees que esta boda pueda generar más escándalos? Y durante los próximos días salgan más trapitos al sol. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que es suscribirte en nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo donde dice suscribirte. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido completo y totalmente nuevo. Así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.